Muy buenas a todas y a todas, con vosotros José Fuerte. Voy a estrenar la sección Miniaturas. ¿Por qué? Pues bueno, os cuento un poco la intrahistoria del grupo de mi club ajedrez, el Anfor Alecán. Colgaron una partida de Kasparo en una geciliana, en una simultánea, en la que nunca ni antes se había jugado la novedad que jugó Kasparo y nunca después se volvió a jugar esa novedad. ¿Por qué? Porque se dejó la dama en una, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, pues he pensado, bueno, ¿tengo yo alguna partida con alguna persona de mi club, algún compañero que le tenga precio que quiera ponerla? Y digo, sí, tengo una partida con mi gran amigo Daniel Moya de la Flor del año 2009, ¿no? En un Open de Chiclana, en la última ronda, los dos estaban haciendo un torneo bastante malo y bueno, pues ahí fue la primera partida con quien tuve, con Dani, ¿no? Con quien fue después mi grandísimo compañero y amigo del club, ¿no? Esa fue la primera partida en la que jugamos, ¿no? Y nos conocimos, ¿no? Pues fue en 2009, hace casi más de ocho años. Entonces vamos a ver, vamos a ver como hace ocho años, pues mi amigo Dani Moya, en la última ronda, pues se deja que le cacen la dama. Vemos la Siciliana, una Siciliana Nazdor. Bueno, en aquella época yo jugaba la daga inglés con alfil E3, sin mucha idea, la verdad. Caballo B3, alfil E7, como veis aquí abajo en el libro de teoría, todo es perfectamente jugable. Y juega B5, ¿no? Se puede jugar, es bastante agresivo, puede transponer perfectamente, entonces enroque largo, caballo B7. Esta línea con negra se juega para demorar el enroque corto y que las blancas no tiren tan rápido los peones G4 y H4, ¿no? Es decir, las blancas, si tiran los peones rápido, las negras no tienen por qué enrocarse, sino permanecer con el rey en el centro. Aquí jugo G4 y aquí mi amigo Dani Moya juega caballo B6 y dama F2. Esta jugada la tenía yo preparada de casa, ¿no? O líneas parecían. Yo sabía que la combinación de alfil y dama, ¿no? Tenía cierto veneno, ¿no? Entonces aquí la mejor jugada es caballo Fd7, que previene G5 porque se come el peón. Y está bastante bien, ¿no? Porque defiende el caballo, puede jugar después con torre C8 y con ideas de, por ejemplo, pues si Rv1, torre C8. Y si, por ejemplo, H4, pues siempre hay idea de jugar torre por C3, ¿no? El famoso sacrificio de Casparo, ¿no? Sacrificar la calidad, doblar los peones y caballo A4, ¿no? Y esto, la verdad, es que yo prefiero muchísimo más esta posición con negra que con blanca, ¿no? Porque aunque las negras tengan calidad de menos, tienen un fuerte ataque, ¿no? Y muy buenas piezas. Pero bueno, aquí mi amigo Dani no jugó caballo F7, jugó caballo C4. Ya empezamos en el terreno de lo dudoso, ¿no? En agua, tenebrosa, ¿no? Entonces, alfa por C4, B por, y caballo C5, ¿no? La clave de la combinación. Aquí se puede jugar caballo A5, pero es demasiado claro que no es posible comer caballo. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, yo creo que es demasiado provocativo, ¿no? Caballo A5D demasiado despistado. Yo creo que caballo C5 aquí es la mejor jugada y aquí hay muchas jugadas, ¿no? Aquí se puede jugar en roque, se puede jugar dama C7, se puede jugar dama C8, o incluso alfa por C4, ¿no? Que esa a mí me parece ya un poco más complicada, ¿no? Porque la idea es que si como caballo por y después caballo por E3, ¿no? Por ejemplo, caballo por E3 y alfa G5, ¿no? Pero bueno, las blancas no tienen por qué entrar en estas variantes, ¿no? Pueden simplemente jugar torre G1, ¿no? Y vamos a retirar alfa y castro en G7. Esto me parece bueno para las blancas. Y aquí mi amigo de ánimo ya jugó dama C5, ¿no? Y aquí yo empecé a pensar, yo digo, bueno, si yo no tuviera el caballo de C5, yo creo que le encierro la dama, ¿no? Y yo empecé a buscar aguas de caballo, ¿no? Digo, bueno, pues podría jugar caballo de C3, o caballo B7, y digo, bueno, y si muevo el caballo comiéndome algo. Y bueno, caballo por E6 parece muy sencilla. Simplemente peón por alfa el B6, dama B4, A3, y arriba del Chi la dama. ¿Cuál es la idea, entonces, de después de alfa el B4, caballo A5? Pues la misma idea, ¿no? Lo que pasa es que es mucho más descarado, ¿no? Alfa el B6 y A3, ¿no? Es mucho más descarado poner el caballo en A5, ¿no? Diciendo, mira, toma el caballo, gárate que te encierro la dama. Ah, pues bueno, pues si jugara la novedad que nunca de haber sido jugada, no hubiera perdido la dama. Un saludo a Dani Moya. Escúchame, que Casparo se deja la dama, pero tú también. Hasta luego.